Quiero empezar agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos concluir exitosamente el programa de curso de Experto en Operaciones de Montaña Cazador. Agradecemos de manera muy destacada el apoyo recibido del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, al Mayor General Stanislao Gómez Regalado, Comandante General del Ejército Republicano Dominicana, por su apoyo incondicional y preocupación por la capacitación y bienestar de nuestros soldados. Caletes, ha sido un curso exigente y valioso para ustedes. Esperamos que todos sus esfuerzos no hayan sido en vano y que todos los conocimientos adquiridos sean siempre usados para los mejores intereses de la Nación, los indefensos y los más necesitados. Gracias. Gracias. Gracias.